Es una de las temporadas grandes para Puebla y todo el sector turístico. Está listo para recibir a turistas y visitantes en todo el año pasado. En los últimos años, los diferentes productos turísticos que giran en torno a esto, también a este periodo vocacional, acercan a turistas y visitantes a las tradiciones, expresiones de arte y turismo religioso. Y además se brindan opciones para disfrutar con toda la familia, aprovechando el clima favorable para nuestros familiares. Quiero comentarles que estamos esperando una afluencia de alrededor de 900 mil personas de miércoles a domingo entre las diferentes procesiones en el Estado. Llegada de turistas y visitantes a los diferentes centros turísticos de Puebla. Estimamos que durante este periodo de Semana Santa se registra una rama económica superior a los 700 millones de pesos solo por concepto de turismo que beneficiará a miles de familias cobradas. Los más de 30 mil cuartos de hotel, incluyendo los 13 mil de la zona metropolitana de Puebla, así como restaurantes, turoperadores y prestadores de servicios turísticos, están listos para recibir a nuestros visitantes. Estamos esperando que centros turísticos como Atlixco, Huetzalá, Chignahuapa, Zacatlán y Pahuatlán rondarán el 90% de ocupación hotelera los días altos, mientras que Tlatlán, Jitepec, Cholula, Puebla, Jicotepec, Guauchinango y Tetela estén rondando el 80% de ocupación hotelera. Es cuarto de hoy.